Oración a San Antonio de Padua Oh bendito San Antonio de Padua, como uno de tus devotos, me dirijo a ti en este día. A ti elevo mis débiles oraciones. Tu protección imploro y bajo ella espero merecer del Altísimo el ser socorrido en mis necesidades. Bien ves, Santo mío, que llenos de amor, de respeto y de confianza claman a ti todos cuantos se ven en alguna necesidad o peligro. A ti clama el enfermo en el hecho del dolor, el encarcelado desde su lóbrego calabozo, el cautivo desde su mazmorra, el sencillo pastor desde su rústica cabaña, el peregrino en sus largas y penosas expediciones, el navegante entre las espumosas olas del mar. Unos y otros esperan vencer con tu amparo los obstáculos que se oponen a su felicidad en el camino de la vida. Unos y otros esperan ver satisfechos sus deseos. Todos, en fin, confían por tu mediación, verse remediados en sus necesidades. Séalo yo al presente, oh milagroso santo, alcance yo por tu mediación el poderoso auxilio del cielo que puede en nuestras tribulaciones sacarnos ilesos y triunfantes. Amén.